¡Vamos! 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 Yo no digo nada, pero lo digo todo. ¡Vamos! ¡Buenas tardes Maesa Magabel! Bueno, esos aplausos, los Víteres, ¿dónde está? ¡Ahí hay! ¡La Curva Norte! ¡A ver los hooligans de por aquel lado! ¡Buenas! ¡Bien! Oye, gracias, gracias por esperar, que esto hace dos semanas está programado. Pero la lluvia lo impidió, así que fíjate que cambio ahora, eh. Hace dos semanas ahora. Así que gracias por esa espera. Bueno, tenemos ocho equipos participantes. Vamos a pasarlo en grande. Primer equipo viene de color negro y son los Clavaris del Rosari. Luis Carlos, Ami, Iván, Rubén, David, Adián y en un fuerte aplauso. Vienen de color rosa y son la falla de amistad. Y es Manolo, Chávez, con Pablo, Orny, Pablo y Rafa. Vienen de blanco y es la falla de amistad. Franco, Delpino, Artur, Ana, Rubén y Alejandro. ¡Vamos chicos! ¿Cuántos equipos? Vienen de rojo y en la falla, el arrabal. Frank, Olo, Fernan, Carranza, Notal, Sergio, Franco y David. Vienen de esta falla de la normal. Guaya Reu y Chávez. Oscar, Mario, Orca, Josep, Chávez, Chávez y Irián. ¡Madre mía! Vienen de azul y en la falla más de grey. Sergio, Juan, Carlos, Aitor, Molina, Manolo, Aitor, Maras y José Miguel. Siguiente equipo. Vienen de verde y es la falla de las casetas. David, Pablo, Aitor, Iván, Jose y Manuel primero. ¡Ven los chicos! La que viene de amarillo es Rafael Traza Inmaculada. En primer lugar se van a enfrentar el equipo rojo y el equipo azul. Tres participantes del equipo rojo y tres participantes del equipo azul. Decida deliberadamente la portería del rival. ¡Vamos allá! Hay que hacer esa portería. El equipo rojo, portería roja, equipo azul. ¡Vamos allá! 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 ¡ Casi conseguimos hacer esta portería, después de Carlos aguantándola, a ver si conseguimos gol, 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 gol para el equipo azul, que pasó la vaca antes de que se terminara de caer la portería, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, gol, hay que volver a hacer esa portería, dos para el equipo azul, vamos a ver, a ver si conseguimos que pase, a ver, un tiro muy ajustado, eh, salimos de la plaza, guillo, tipo amarillo, ¿se veis? Vamos a batalla, venga, vamos chicos, me quita las zapatillas, ya, vamos a quitar las piezas, primero, vamos a quitar las piezas, y ahora, hacer el Tetris, ahora hay que hacer que pase un gol por debajo, y ahora, a ver, 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 puede ser otro gol y otro más para el equipo amarillo, 4, 5 ese no ha sido vamos de equipo Verde A ver, 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 a ver. ¡Ay, Dios! ¡Si me has quedado tú! ¡A ver, está bien! ¡Salimos de la planta! ¡A ver, con el sol se va! ¡Ah, que me mola! ¿Y tú que pensabas que yo viviría? ¡Espería que bien me vas a dar! ¡Me quedaba un poquito, un poquito! ¡Vamos, chicos! ¡Ven, toquemos las piezas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, ni a ver, Dios! ¡Vamos, tú! ¡Ay, Dios! ¡Ya está ya! Con Sila, aguantamos ahí y otro callame. ¡Ya! ¡No ha sidoojé! ¡ 치ammel! ¡No la metamos! ¡No la metamos! ¡Añadame, brava, brava, dos miedos! ¡Este ha hecho un parador ahí! ¡Bravo! ¡Tampoco ha sido gol! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oh, equipo blanco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, chicos! ¡Vengan que chicas los lindos del equipo amarillo! ¡Vamos, chicos! ¡Vengan que chicas los lindos del equipo amarillo! Esos 5 goles Equipo negro Es importante Antonio Abel Antonio Abel El gol Primero para el equipo negro Llamar a este lado A ver si consigues un nuevo gol ahora Eso es el gol del equipo negro Así viene el empate Casi, casi Venga, vamos a animarlo De momento 1-0 para el equipo negro No, no, no No vale, venga chicos, a proximar 2-2-2 Vamos a llevar a ver Gol del equipo arrasado 2-1 A ver, puede venir el empate Puede venir el empate A ver Casi Se lo ha pensado Tanto efecto al lado Este sí, este sí Igual el equipo negro Venga, 2-1 Vamos equipo rosa Venga, 2-1 Vamos equipo rosa Venga, 2-1 Venga, 2-1 Venga, 2-1 Salimos la abraza Vamos de la abraza Que vale pisar la blanca A ver, 2-1 Volvemos al sitio chicos A ver A saltar pero para abajo No vale, no, no vale, no, haz pisado aquí, no vale, me llego justo al final, pisado. Venga equipo rojo, hay que intentar llegar al menos uno. No vale, no, 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 no. No vale, no, 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 no. No vale, no, 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 no. No, 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 no ¡Vamos a dar el pechito! ¡Este sí, este sí! ¡Que nos salta! ¡Eso es! ¡Conseguido! ¡También, también, también, también! ¡También lo puede conseguir! ¡Eso es otro mal! ¡Eso es la pasada ímpetu! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Ya has pisado! ¡Ya has pisado aquí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Equipo amarillo! ¡Buen aplauso! Los siguientes ¡Cero! ¡No! ¡No vale! ¡No vale! ¿Vale? No puedo ir para repitarse antes Ahora los chicos Aguanta, aguanta Vale, bueno Casi apoyó Para ser válido, conseguido también Tampoco Casi, casi Aún vale, aún vale Es bueno Ese no vale Ese es bueno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho El equipo negro Pues sí, ya han recibido ahí si tienen en vez de su carita Chicos, viejo Muchas gracias chicos El vuelo El primero El primero El primero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Han pisado! ¡Vamos, sigue! ¡Aún nadie, el marido lo puede conseguir! ¡Vamos, chicos! ¡No, no! ¡No vale! ¡A la próxima! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡El equipo azul! ¡A la próxima! ¡Cuanta entra! ¡Vamos, grata! ¡Cuanta una ruta ruta! ¡Vamos, grata! ¡Vamos! ¡Vamos, grata! Para cambiar el término Sigue, sigue, sigue 11-0 El primero No vale, no vale No vale Ya visto Sigue, sigue, sigue Es bueno Sigue, sigue Oye, sigue, sigue Eso es, otro más para el equipo Rosa Y bueno, sigue Siete Ahora se llega, ahora sí Ahora sí Equipo Rosa Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco también y equipo Rosa Mira, ahí va Y ha andado con la técnica Hemos ya que esperar hasta el último Esto es, señor Roja, no hemos dicho que piséis por los valles de arriba Mientras ya lo rojo Sí, señor Es una técnica más tensa pero más segura No, no, pisamos Y eso es Esta técnica más tensa pero más seguida Claro que va No, 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 no ve, no ve Y otra más Muy bien, señor Como decimos, la técnica más segura pero sí que es la que es más lenta ¡Pero bueno! Siguen llegando chulos de la equipa ¡Otoma! ¡No tenemos alfa de esperanza! ¡Otro! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Catro! ¡Dito! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Ele equipo no basta! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Claro! ¡Ahí está el equipo Dante! ¡Y lo torcigio! ¡Susas metodas técnicas! ¡Muchas metodas técnicas! ¡Aquí pegue! ¡Susas! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Uno! ¡Holy o piso! ¡Nueve! ¡ application! ¡Imagin�� contra! ишa! ¡Muchas metodas! ¡igsafirmelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y otra va. Otra va. Venga, que sume eso. Tire por la mano. No vale, no vale. Este momento es bueno. Puedes conseguirlo. Ya no vale, ¿no? Ya no vale. Bien, bien. Esa es la técnica. Eso es. Otro más. Vamos, vamos. No vale, no vale. El último, el último caído. Ahí estamos. Otro más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete. Y ocho. Ocho para el equipo verde. Y la única chica participante. Vamos allá. La única chica participante. Mira. Una chica ahí. Y la otra chica ahí. Ahí está. Ahí está. Y otra más. Muy bien. Los locos. A ver si es el de tres pies. No. Madre mía. A ver este chico. A ver este chico. A ver la chica. Ahí nos sentimos. Lo. Tu. En la otra chica. Bien. No. Al final no vale. Justo, justo, al final. Chavó el blanco. La chica ahí. Ahí mira ahí por los buenos. 1, 2, 1. ¡No bueno! No consiguió. Ahí el matio. Y otro más. Otro más para el equipo. Se enrique. Se enrique a dominar. Han pasado, se enrique al tercero. Y uno. Conseguido. Y otro más. Y otro más para el equipo. Vamos allá. ¡Vamos! ¡Venimos! ¡Otra más! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Ustedes son diez! ¡Muy bien! ¡Muy tiempos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve! ¡Nueve! ¡Venimos con un fuerte aplauso! ...y hacer el recorrido obligatoriamente los cuatro. Si no, no sé. Equipo verde. ¡Más inquietos! Porque tenemos que recibir de nuevo... ¡Y se llama! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien, ni suelte! Si queréis. Si queréis. Si queréis. Si queréis. No hay ocasiones. La prueba está muy bien explicada, que ya la explico muy bien. Esa sí, pero esa sí. ¡Vamos, vamos! Eso es, otra gampa del equipo verde. Vamos a aprovechar el equipo verde. ¡Vamos! 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 ¡Lo ha conseguido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora estaba, cuatro barcos! ¡Ahora! A ver, dejáis la flor, podéis bajar si queréis. Segunda para el equipo blanco, segunda, tercera. Podéis empezar a donde os caísteis. Otra para el equipo rosa. Otra para el equipo rosa. Y otra más. Vamos, el equipo blanco. Si no nos va a elevar, pues oye, irá por ella. Eso es, eso es. ¡Adiós, adiós, 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 adiós. Otra más. Y otra para el equipo rosa. Y están todos. Eso, aquí están los cuatro de la carrera. El equipo rosa, otra más. Siete, cuatro, dos. Hasta aquí, chicos. Cuatro, el equipo blanco. Y siete, el equipo rosa. Uno, a las flores rojas. Y aquí no me llaman lejos. Todo listo, pues, taquito. Vamos, chicos. El equipo azul. Flores grandes, así que vale. Flores rojas. Ahí, eso vale. Nada. Ahí va por ti. La tabla es mi caso. Vamos allá. Venga, chicos. Tomamos la tabla. Venga, que se levanta a la izquierda. Y el equipo blanco va por la segunda mitad. El equipo azul se lo piensa. Venga, chicos. Vamos, el equipo azul. Vamos, vamos. Y otra. Las estrellas. El equipo azul va por la retagüe. Y otra. Sí, señor. Venga, otra más para el equipo azul. El equipo de Aramza, la Inésima. Y otra para el equipo de Aramza. Aquí chicos, salimos de la punta. Bueno, el equipo rojo, las flores rojas. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Verde, rojo, azul, blanco. ¡Bueno, bueno! ¡Venga! ¡Ahí va Agua, pero ahí va toda él! ¡Venga, campeón! ¡Vamos a llevar! ¡Venga, llevas agua! ¡Venga, llevas agua! ¡Que os pude hacer! ¡Venga, llevas agua! ¡Venga, llevas agua! ¡Venga, llevas agua! ¡Venga, guarda que te espera aquí! ¡Venga, guarda! ¡Venga, guarda! ¡Muy bien! ¡Vamos, seguimos el turn! ¡Así está difícil! ¡Venga, bueno, bueno! ¡Adiós! ¡Al rojo! ¡Bueno, bueno! ¡Salen cubos! ¡Sigue llegando agua! ¡Al rojo! ¡Vuelan los cubos! ¡Vuelan las personas! ¡Vuelan, no vuelan! ¡Está muy volado con esos dos cubos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Madre mía! ¡Puedo recordar! Ahí estamos! ¡No están aquí paulantes! ¡Madre mía! ¡Loco, loco! ¡No hay problema! ¡Avitalamiento! ¡Avitalamiento! ¡Loco, rojo! ¡Madre mía! ¡Que divalida, por Dios! ¡Ay, no, ay, no! ¡Dos cubos, una por la mano! ¡Una! ¡Una! ¡Llega a noche! ¡A blanco! ¡A blanco! ¡A blanco! ¡Ya no, dale! ¡No hay que super malo esto! ¡No! ¡Hasta la misma esta haciendo! ¡No hay que super malo esto! ¡Vamos, amigo! ¡Ven para hoy! ¡Ven, tranquilo! ¡Ven, tranquila! ¡Ven, tranquila! ¡Ven, tranquila! Acumula la mañana aquí, ¿no? No hay otro, por favor. Si hay que ir en la risa, no puede irse. Levanta ahí. ¿Qué es lo que hago? No, 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 no. No, no, no. Vamos arriba. ¡Viva! ¡Liebre! ¡Rombo! ¡Rombo! ¡Gracias! ¡Vamos ahí, este equipo! ¡Bueno! ¡Eso es! ¡Dios! ¡Sabe ayudado! ¡Gracias! ¡Ja ja ja! ¡Y oponete! ¡Viva plato! ¡Liebre! ¡Viva plato! ¡Gracias! 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 20, pausa Espera, espera, espera que venga tu compañero ¡Vamos! ¡Equipo Verde! ¡Que no se haga fuerte! ¡Vamos! ¡Equipo Verde! ¡No le dejo a la vaca ponerla! ¡No le dejo a la vaca ponerla! ¡No le dejo a la vaca ponerla! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ven a todos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está Andrés! ¡Ya va a callar! ¡Sácale el capote un poco! ¡Y a los chicos! ¡Fuera! ¡Ahí está Andrés! ¡Haciendo! 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 ¡Áciendo! ¡Gracias! ¡Gracias! Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, espalda a veinte. ¡Mi minitud es esto! Me cortaron la urna, pero... No tiene miedo. ¡Vamos, chicos! ¡Aquí lo vengan con puertas de auto! En segundo lugar Equipo en segundo lugar... Venga aquí vamos a hacer emoción... Aquí un poquitín... ¡En segundo lugar... ¡Equipo Nelaka! ¡Escuchen que os va a aparecer! Equipo Nelaka... ¡Oye! ¡Oye! Equipo Nelaka... ¡Equipo Nelaka! ¡Equipo Nelaka! ¡Oye! ¡Viva! 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 Ahí está este primer gran P. ¡Chones Magrén! ¡Gracias a todos ustedes por perder la sal de equipo en nosotros! ¡Viva! 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 ¡Viva!